El pueblo se levanta en adoración Las cadenas se rompen y no hay temor Somos libres, somos libres, somos libres No hay temor, somos libres, somos libres Somos libres, somos libres No hay temor, no hay tiempo El pueblo se levanta en adoración El pueblo se levanta en intercesión El pueblo se levanta en adoración Y somos libres, somos libres Somos libres, somos libres El pueblo se levanta en adoración 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 Santo, santo Santo, santo Ángeles santo Tú eres santo Tú eres santo En la alabanza hay libertad Se rompe cadenas Por Dios luches Ángeles tu santidad Ángeles tu santidad Gracias Señor Santo, santo Santo, santo Santo, santo El Espíritu Santo Se mueve a ti Está sanando Está liberando El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Aleluya Hay libertad En tu casa Cuando el pueblo adora Cuando el pueblo exalta Hay sanidad En tu casa En tu casa Cuando el pueblo alaba Cuando el pueblo adora Hay libertad En tu casa Cuando el pueblo adora Hay sanidad En tu casa Cuando el pueblo alaba Cuando el pueblo adora Hay sanidad Cuando el pueblo adora Hay libertad Cuando el pueblo adora Hay libertad En tu casa Cuando el pueblo alaba Cuando el pueblo adora Cuando el pueblo adora Hay libertad Hay libertad para ser libre Hay libertad en esta casa Ahí adóralo Señor Cierre sus ojos y adóralo Señor Hay libertad en tu casa Cuando el pueblo alaba Cuando el pueblo adora Hay sanidad en tu casa Cuando el pueblo alaba Cuando el pueblo adora Hay sanidad en tu casa Cuando el pueblo alaba Cuando el pueblo adora Hay libertad en tu casa Cuando el pueblo adora Hay libertad en tu casa Cuando el pueblo adora Hay libertad en tu casa Cuando el pueblo alaba Cuando el pueblo adora Cuando el pueblo adora Hay libertad en tu casa Cuando el pueblo alaba Cuando el pueblo adora Hay libertad en tu casa Cuando el pueblo adora Hay libertad en tu casa Dale gracias Señor Dale gracias Señor En este momento Gracias Señor Gracias Señor Porque tú Dios nos ha hablado Tú Dios ha abierto Abierto nuestras vidas Los pozos que han estado cerrados Por mucho tiempo Tú Dios lo ha abierto Te doy gracias Señor Porque Estamos Hemos llegado Hemos llegado a este lugar Pero lo vamos a ir De este lugar Con pozos abiertos Para ver tu bendición Para ver restauración Para ver salvación Liberación en nuestras vidas Estamos libres Señor Porque tú Dios Ha hecho algo en nuestras vidas En nombre de Jesús Amén Y amén Y amén Amén Vamos a prepararnos Bien rápido Para traer los dios Con sus ofrendas Yo sé que